...al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del Presidente de la República. Y estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr, vamos a demostrar quién manda en Venezuela, U.A. Chávez no se va. ¡Aplausos! Así que tienen mi aprobación para comenzar el debate nacional y las acciones que haya que tomar en la Asamblea Nacional, en las calles... ...para lograrlo. Y yo, si Dios quiere y me da vida y salud, estoy listo para estar con usted hasta el 2019, hasta el 2021. Y uno, lo que Dios diga y lo que el pueblo mande. Luego de esto, el pueblo de Caracas manifestó su disposición a trabajar de manera organizada en el apoyo al debate propuesto por el Jefe de Estado, Hugo Chávez, para iniciar una enmienda constitucional.